Este lugar apesta, rebaño, estoy soñando Tú por si acaso apagas un cigarro en la mano El problema de la barra libre es que me vuelve preso Soporto mal a las hormigas disfrazadas de humanos Aunque a veces solo 21 gramos peso No me cabe la polla en un cubo de basura No por el tamaño, sino por haber follado con esa Aquella época demasiado oscura A esta no le sobra luz, si ya no ardo en tu boca Como cuando parecía que sobre mi lengua pusieras fardos de coca Sin trenes me ofrecieron un billete pa' viajar por las vías de lo inviable Y dije que sí Cuando pedí el de vuelta hasta las papeleras se descojonaron de mí Y en tan enfermo inframundo solo pude enamorarme de una zombie sexy El charco de lágrimas donde mejor me reflejaba se evaporó Apuñalaré a las desilusiones que me hacen striptease en cada semáforo Mamá estaba en los huesos llorando en la cama Tenía dos años y sin saberlo la poesía por el hueco de mi chupete entraba Los rumores juran sin piedad alguna que fueron los espíritus de Johnny Joplin y Hemingway quienes mecieron mi cuna No sé si ves a diciembre crucificado en cualquier antena Negándome la astufa que cruza mi camino con el suyo Sobreviviendo la madrugada porque orgullo cena Hibernando con mi mañana si desgana desayuno ¿Quién diablos puso barro a mi mirada transparente? Con mi jonquia alcohólica supe que es mentira que los borrachos no mienten Algunos van de subidos, yo de bajonazo Y he de agarrarme fuerte a la imaginación si no la abrazo Hay nubes negras masturbándose ante mí Gané talento por ser así pero a veces siento que perdí Mi voz te encontrará, no te escondas ¿Por qué me amas a prueba de pellizcos y yo de bombas? El destino está ciego de Valiums haciendo un mongólogo Lo veo desde una habitación desconocida donde estoy solo yo No soñó conmigo la pesadilla que tuve por olvidar soñar Donde lejos de mi nube me convertía en un idiota más En el incendio de mi baile me estoy corriendo gas Echan leña al fuego porque envidian llamas que jamás tendrán Ya podría agregarme el niño que fui al Facebook Pa' gritarle que los excesos son una putísima mierda Mientras bebo décimo cubata y brindo por él Perdí el corazón en Madrid y lo encontré en mi portal Oliendo a cloaca Chanel, pidiéndome un papel Pa'l epitafio definitivo, algo del palo, te odio Hasel Confundo mis latidos con los gemidos de mi infancia Sin lamer tu piel la vida sabe marrancia Me parto el pecho y se vacía De infartos por echar de menos tus senos Como airbag pastebólido con dirección pero sin frenos El porno me aburre y solo por inercia anda tiesa Pero se me ponen si me besas rojitas las orejas No hay derecho hasta tristeza, joder Todo empieza por el holocausto de promesas Tengo un máster en polvo y ceniza Como pa' ser un pretencioso de mierda Yo no voy de poeta inmortal o alquimista Idiotas endiosados y sobrevalorados Por algo me tatué polvo y ceniza, entre otras cosas Pero hoy estoy sintiendo algo indescriptible Que le jodan a la nada infinita que nos acecha Te amo Pablo, te odio Hasel y pronto te voy a matar Palabra de romántico ¡Cago no la nada chismo! Although es un break Si le daba que es homo, le llené a ser nois, Maxim.